Tu amor me fue más dulce, más que la miel a mi paladar Tu amor me fue más puro, que pura agua de malantial Tu amor me fue más fuerte, más que sentir la muerte Sentí que me quemabas, como rodeado en brazas De pronto tú me abrazas, me veo envuelto en llamas Fuerte es dulce y ama de amor, que no la apaga el agua Por eso siento celos y amor, cuando te siento lejos Yo necesito de ti, yo necesito de ti Se me hacen largas las horas de amor, cuando no me enamoras Yo necesito de ti, yo necesito de ti Se me hacen largas las horas de amor, cuando no me enamoras Extraño por las noches, te llamo en la mañana Te busco en cada estrella, y donde nace el alba Amor de mis amores, en que rincón te escondes Mi alma lena y grita tu nombre, por favor respóndeme Yo necesito de ti, yo necesito de ti Se me hacen largas las horas de amor, cuando no me enamoras Yo necesito de ti, yo necesito de ti Se me hacen largas las horas de amor, cuando no me enamoras Se me hacen largas las horas de amor, cuando no me enamoras Yo necesito de ti, yo necesito de ti